¿Qué es el Doctorado Interinstitucional en Educación? Nosotros hemos seleccionado una profesión que demanda una cualificación permanente como docentes y el Doctorado Interinstitucional en Educación se convierte en un espacio de reflexión crítica y transformadora acorde a las acciones y desafíos que la sociedad demanda el día de hoy. De igual manera, hoy es necesario aportar al campo de conocimiento desde acciones transformadoras, pero también desde una investigación rigurosa, para que no volvamos a ser el profesor de siempre, sino que por el contrario nos convirtamos en un profesor investigador y renovado día a día para nuestros estudiantes y ciudadanos que constantemente formamos en las aulas. ¿Por qué ser Doctora en Educación en el énfasis de ciencias? Hoy en día la enseñanza de la ciencia se ha enfrentado a diferentes desafíos, por ejemplo el cambio climático, la inmersión de las tecnologías, y esto ha venido permeando nuestras aulas. Por ello, mediante la investigación doctoral, el Doctor en Educación puede llegar a aportar al campo de conocimiento, reflexionar, transformar esas prácticas educativas y por ende impactar a esos desafíos de una manera crítica, transformadora y accionaria. Si ustedes están interesados en aportar desde el campo de la investigación en enseñanza de las ciencias, este doctorado es propicio para usted. Así que lo invito a inscribirse en el Doctorado Interinstitucional en Educación en el énfasis de ciencias. ¡Gracias! ¡Gracias!